Ahora hay tiro libre que favorece al Diablo Rojo, le va a pegar el Oreja. Sí señor, el Oreja Ramírez, pelota quieta, pide distancia para ejecutar este tiro libre que tienen a favor. Estamos exactamente, 42 con 30, pierde el Diablo Rojo, 1 a 0 y va con la pelota quieta. Va con la pelota quieta el Diablo, a ver, a ver, a ver, va la Oreja. Va la Oreja para levantar la pelota quieta. La levanta, la empala, la tira el segundo palo, arriba los dos defensores, queda el rebote, la agarró, un devolito. ¡Corre Tamoso! ¡Corre Tamoso! ¡Corre Tamoso! ¿Por qué quiere que le diga? Sáquele una foto, fílmelo, es golazo, es golazo de otro partido. Ahora, 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 cuando Reloj marca 43 minutos. Retamoso la saca número 11 en el dorso a la espalda, un bombazo inapelable para Buñón cuando se terminaba el partido empata el Diablo Rojo ahora el Diablo y Central 1 a 1 Nicolás que golazo, que golazo de Retamoso la empaló, la pegó con una violencia esa pelota fíjense si no le hizo un agujero allá en la red del arco fíjense porque fue un golazo Retamoso, que lindo por favor era para firmar pasenme ese video que se lo muestro se lo muestro a cualquier equipo, a cualquier equipo que lo va a querer a ese jugador, que bien que la empaló, que golazo Buñón nada que hacer pobre Buñón Buñón no sabía que hacer cuando veía venir esa pelota, que si es que la dio venir porque si por una violencia fue mal esa pelota merecido empate, merecido porque el equipo se adelantó, el equipo hizo lo que tenía que hacer, el equipo buscó el empate el equipo lo consiguió, muy buena jugada, muy buen gol de Ernesto Amoso felicitaciones para él, se lo merecía en el partido no me digas que lo practica la semana porque lo meto preso no, me salió, me salió, me salió, me salió, justo me quedó una pelota final y bueno, se me dio la suerte en paz del partido de volea sin que pique un verdadero balazo prácticamente en el estado Buñón que sinceramente no la vio y practicó un par de veces me quedaron y no me salieron por suerte me quedó en la última y gracias a Dios se metió porque tranquilamente la podríamos haber ido a buscar a Margarita y probablemente si teníamos que bueno, el equipo rindió cumplió y nos falta definir allá yo creo que también lo decía él que me acompaña en los comentarios que hay que darle mucho a este partido al equipo pero sin ninguna duda a las dos tapadas monumentales que tuvo el mono nosotros le hicimos el mono a Yala para mantener el 1 a 0 cuando estaban perdiendo porque hubo una jugada hasta que el árbitro lo fue a saludar que me parece que fue clave para que vos después puedas en esta jugada que vos decís que te salió como vos lo quieres expresar pero para poder empatar la historia sí, claro fue para nosotros muy bien eso creo que bueno, fue una ventana divertida y nada hay que seguir trabajando para conseguir el título que queremos el título que quiere quiere mandar algún saludo a alguien en especial a Margarita a mi amiga, a mi abuela y a la gente que lo vino a acompañar y en gran número gracias a todos y se emociona el amigo se emociona un saludo a la loriza también el bolillo que lo va a saludar atrás del arco claro ¿qué querés que te diga una cosa? está emocionado el amigo está emocionado el amigo porque más allá de haber convertido un verdadero golazo sobre la hora cuando el partido ya se iba la verdad que fue un tremendo golazo y yo sé que usted relator se me va a enojar un poquito porque le tiene un poquito de enojo cuando escucha el sonido de mi celular que dice pero que viva el fútbol del Piculichi pero que viva el fútbol del Retamoso que siga practicando que le va a seguir saliendo gracias a todos gracias a todos